A través de sus redes sociales, Ana Brenda, como nunca antes, decidió abrir su corazón. Ella nos dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Instagram, con muchísima sinceridad la condición de salud que tiene. Desde hace ya un tiempo atrás, una condición que incluso ha impedido que ella pueda tener una vida normal. La protagonista de Lo Imperdonable detalló que se trata del síndrome del intestino irritable. Esta condición provoca que Ana Brenda ni siquiera pueda usar vestidos muy entallados, muy pegaditos. En esta fotografía, muchísimos fanáticos llegaron a pensar que Ana Brenda estaba embarazada, pero no. Ella nos lo explica con las siguientes palabras. Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets. Además de que, pues, no se me antoja. Aún así, teniendo plexis, tengo que trabajar. Y no falta siempre el, estás embarazada. Ahora, padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos, sabemos lo dura que es. Y más en esta carrera, donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. A muchas de nosotras nos encanta lucir ropa bien justita a nuestro cuerpo. A otras más nos encanta andar con la flojera de la vida. Pero en el caso de Ana Brenda, lo que le sucede dentro de su cuerpo es lo que más le hace mal. En esta publicación, ella siguió escribiendo. Soy intolerante a mil cosas, además de que el estrés o cansancio la agudiza. Es un dolor espantoso, como si te palpitara el estómago y te fuera a alimentar. Y una inflamación horrible. Te hace cambiar planes, modo y, claro, jugar con tu mente. La expareja de Iván Sánchez también aseguró que por todos los medios ha tratado de buscar ayuda. Pero que aún no ha encontrado la solución definitiva a este contratiempo. No es como que nada más se pueda tomar una pastilla y San se acabó. Esto es mucho más delicado y más fuerte de lo que pensamos. Sobre esto, Ana Brenda también continuó diciendo. Y sí, ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos. Se sabe muy poco sobre este padecimiento. Ana Brenda incluso nos compartió una captura de pantalla. Donde explica un poquito más como este malestar. También tiene relación con lo que está pasando con tu cerebro. En el área de la medicina, cada día se están haciendo estudios nuevos. Y en este caso, Ana Brenda escribió y compartió la siguiente información. Cada vez leo más y más sobre la relación que tiene el intestino con el cerebro. La depresión y la ansiedad. Ánimo a quienes padezcan esto igual que yo. No están solos. El intestino está conectado al cerebro usando señales hormonales y nerviosas que van y vienen entre el intestino y el cerebro. Estas afectan el funcionamiento intestinal y los síntomas. Los nervios pueden volverse más activos durante momentos de estrés. Lo que puede provocar que los intestinos sean más sensibles y se compriman o se contraigan más. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.